¡Suscríbete! Sí, bueno, lo que pasa con medicina china es que es súper compatible con la medicina alópata a pesar de que mucha gente cree que son dos ciencias completamente diferentes, pero yo me di cuenta que hacía falta complementar la parte científica de nutrición con la parte emocional de los alimentos. Entonces yo al enfrentarme con pacientes, en la universidad todo era muy perfecto, hay que hacer dietas, ejercicio, todo, pero a la hora de hacer una dieta te encuentras con ansiedad y con hambre emocional y con muchas partes que te hacen romper la dieta no tanto porque quieras o no, sino porque ya emocionalmente estabas o no estabas listo. Entonces la auriculoterapia, que es lo que yo hago, son los balines en la oreja, no sé si has visto, algunas personas que lo usan. La auriculoterapia me ayuda a que mi paciente se apegue más a la dieta porque disminuye ansiedad, disminuye hambre emocional y toda la parte que tiene que ver a la hora de tomar la decisión sobre nuestros alimentos, que no se rija tanto por emociones y que podamos ser más apegados al plan nuevo de alimentación. Fíjense que me encantó cuando conocí a Gala porque empezamos a platicar justamente de esto y lo que me encantó es que realmente eres una gente que está preparada integralmente, porque ciertamente creo que no es una cuestión donde tú la puedas ver con una sola vertiente, cuando uno quiere hacer una dieta, y no estoy hablando de un problema de obesidad ya serio, mórbida, que es un tema ya total, digo, creo que muy médico, más allá de también esta parte. Estamos hablando de algo más cotidiano, más común, que ninguno es común ni ninguno es tan corriente porque todos traemos emociones, porque todos traemos malos hábitos. El antojito de media tarde es lo que rompe la dieta. Bueno, y la gente que está en monchis, ¿no? Que como dices, que le gusta como picar antes de las comidas y no pica precisamente zanahorias ni pepinos, sino papitas, totopos fritos. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. A mí me gustaría saber, ¿de qué se trata Health Coach? O sea, si tú pudieras definirlo en un concepto, ¿cuál sería? Bueno, Health Coach es, como dice la palabra coach, es como un entrenador, un mentor, que te ayuda a tus objetivos de salud, pero hay una palabra muy importante que es bienestar integral. No es lo mismo que un nutriólogo o un médico o cualquier otro profesional que se enfoca solamente en un área de tu vida. Aquí es algo integral. Entonces, en Health Coach lo que te hablan mucho es de bioindividualidad. O sea, cada quien es completamente diferente. Somos individuales y no es la misma dieta para todos, no es el mismo plan para todos. Y sobre todo, la parte integral se refiere a que tú puedes comer todo el día brócoli, puedes tomar tus dos litros de agua, puedes tus colaciones de pepino y zanahoria, como sería lo ideal. Pero si tú estás ahogado en deudas, en un ambiente de casa muy tóxico, en una relación difícil, o no estás conforme con tu trabajo, eres infeliz, por así decirlo, puedes comer todo el brócoli que quieras y no vas a llegar a tu estado óptimo de salud. Ni te vas a cobrar con brócoli ni las emociones ni las deudas ni nada. El brócoli es para otras muchas otras cosas. Entonces, el Health Coach te ve como un individuo de muchas otras áreas y no solamente alguien que tiene que bajar de peso, sino que logras realmente un equilibrio en las áreas de tu vida que se van relacionando a la salud y no solamente en la alimentación. Por eso yo diría que alguien que se llame Health Coach, Health es bien de salud, no podría ser alguien que nada más es nutriólogo. No, para no. Honestamente, por eso digo, es lo que más me gustó cuando te conocí. Sí. Porque, y además te veo muy estudiosa, es decir, vas a seguirte preparando en áreas que tienen que ver con el tema, porque esto es un tema integral. Es diferente a un nutriólogo. Y fíjate que algo muy chistoso es que a muchos nutriólogos nos daba al principio, cuando empezamos a escuchar de esta como moda o nueva corriente de Health Coaches, decíamos como no, nos van a quitar, ¿no?, este mercado o lo que sea, porque son diferentes. Y mucha gente empezó a darse cuenta que una dieta no era suficiente, sino que hay muchas otras áreas de la vida de las cuales hay que también trabajar. Entonces, al principio uno, como nutriólogo, veía a los Health Coaches y decía, ¿y estos qué son? Y yo lo que dije fue, los dos, perfecto, se combinan perfecto. Claro. Porque nutriólogo es muy científico, mucho más a nivel bioquímico, a nivel metabólico, a nivel celular, fisiológico, y un Health Coach es mucho más holístico y te habla también de emociones y de... Defíneme holístico, porque también hay ahí como muchas... Holístico es cuando se enfoca en algo más integral, o sea, por ejemplo, en medicina china es muy holística. Ok. En medicina china no hay el cardiólogo, el nefrólogo, el hepatópata, o sea, ahí como te ven como un individuo completo y entonces tú puedes estar mal del corazón, pero eres al final completo, no solamente un corazón o un riñón o un hígado. Entonces, un enfoque holístico sería alguien que te vea de una forma integral. Ok, de acuerdo. Ahora, ustedes están de alguna manera para orientar, para acompañar también, porque por eso vas varias veces, no vas una sola vez. Exacto. Ahí cómo es la dinámica. A ver, llega el paciente, sí te dice que quiere bajar de peso, pero pues le haces una serie de preguntas, me imagino. Pues mira, naturalmente mi enfoque está muchísimo más basado en toda la parte de nutrición que en la parte financiera, porque hay health coaches que se enfocan más a lo mejor en algo financiero o en algo de relaciones, alguien como más psicólogo, ¿no? Pero tampoco es sorpresa, por ejemplo, un health coach ser psicólogo. No, para nada. También le pondría a alimentar. De hecho, ni siquiera tienen una cédula como tal de profesional de la salud. Ahí es muy importante. El health coach. Un health coach no tiene por qué recetar medicamentos, no tiene por qué decirte... Ajustarte a lo que ya traigas. O decirte, divorciate. No, por ejemplo. No, porque imagínate. ¿Quién te dijo mi health coach? Sí. Eso sonaría muy lindo, suena muy buen chiste, ¿no? O sea, solamente es como un mentor que te va diciendo por dónde, pero no puede realmente meterse hasta el fondo del problema. Sí, como tal, no es un médico ni puede diagnosticar una enfermedad ni nada de eso. Entonces, volviendo a lo que me preguntas, yo estoy muy enfocada en algo de nutrición y de sobrepeso y obesidad. Pero por eso es que en mi consulta las preguntas van muy enfocadas a algo de nutrición. Yo, por ejemplo, la parte health coach en mi consulta de nutrición sería cuándo empezó tu ganancia de peso, ¿no? Pues cuando me divorcié. Les pregunto, ¿crees que haya sido algo emocional? No, 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 para nada. Bueno, ¿y cuándo empezó? Cuando me divorcié. Ah, bueno, entonces yo creo que sí fue algo un poco emocional. Sí. Y vamos viendo qué fue lo que detonó eso para de esta forma con health coach, con medicina china y con la ciencia de la nutrición poder realmente encontrar la solución personalizada. Pero son maravillosos. Que sí suena integral realmente. A ver, tú eres un motivador, te vamos viendo un motivador al final, ¿no? Sí. Más allá, más serio que un motivador. Pero al coach y que leía yo por ahí que le dicen coach y si yo vengo con ella, al paciente. Yo soy el coach y es el coach. Bueno, a ver, es un tema de autodisciplina, es un tema de ser más proactivos, pero pues lo tengo que sacar de ti. Sí. Pues mira, la autodisciplina suena como un concepto súper lindo, pero es lo más difícil lograr. Entonces, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que diario vayan anotando las metas de ese día y los pasos para esas metas. Entonces, así vamos poniendo junto la parte nutricional y la parte emocional. Les digo, por ejemplo, tu meta del día de hoy va a ser llegar a tus dos litros de agua, ¿no? Porque no se toma ni un vaso. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a esos metas? Entonces pone, martes, dos litros de agua. ¿Qué voy a hacer? Llevarme mi botella de agua. O traer mi vaso y estarlo refiliando cada vez que tenga oportunidad. Y su segunda meta podría ser no enojarme tanto. Entonces, ahí ya tenemos la parte de nutrición con la parte emocional. ¿Cómo lo hace para enojarme tanto? Hoy voy a respirar antes de contestarle algo feo a mi jefe, ¿no? O a quien sea. Entonces. Bueno, empiezo con el trámite del divorcio. Exacto. Hablando de lo que hablabas anteriormente. Entonces, como que. Hacer algo como metas a corto plazo, digamos. Exacto. Y pues irse poniendo metas y la autodisciplina, te digo, como suena muy bonito, pero en realidad hay que tenernos paciencia a nosotros mismos. Podemos ponernos metas altas, pero no castigarnos si no llegamos a ellas en el tiempo que queríamos. Wellness coach sería lo mismo que lo que estamos hablando, ¿verdad? Prácticamente sí. Health coach o wellness coach. Wellness coach es un poquito más de. Bueno, cada quien tiene su concepto, pero como yo lo he estudiado, es un poco más de actividad física. Se enfocan muchísimo en actividad física. Más deportivo. También en otras áreas, pero más enfocados en actividad física. Y health coach es todo. Todo, toda la semana. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero ahorita que tocabas lo del agua, a ver, hay mucha gente que le cuesta trabajo tomar agua. El tomar agua sería un tema de educación desde que eres niño o uno lo va adquiriendo, porque yo siempre tomé agua, pero ahora tomo muchísima agua, tanta que hasta ya me regañaron, porque tampoco es bueno tomar cuatro litros, ¿verdad? No, porque. Orinas minerales y cosas que no debes. Exacto, te puedes desmineralizar. Así es. Pero sí es básico. Y conozco gente que no toma, o sea, toma líquidos, pero no toma agua. Sí, no, y de hecho. Puedes tomar refrescos, aguas de sabores y eso con. Es peor. Toman calorías o toman diuréticos en la cafeína. Entonces, sí es muy importante tomar agua, pero como toda la vida es en equilibrio. Sí, para tú metabolizar una kilocaloría necesitas un mililitro de agua. Ok. Entonces, si tu dieta es de 2.000 calorías, más o menos, necesitarías 2.000 mililitros. Por eso es que son los dos litros recomendados. Hablando de que, ¿cuántas calorías debe tener más o menos consumir un hombre? Yo una mujer, quiero pensar dependiendo de la edad, ¿no? Sí. A la edad y al peso. Pero, ¿qué sería? ¿Promedio mujeres, 2.000, hombres, cuántas? Como 2.500, pero también depende mucho de la actividad física porque un cuerpo con más músculo quema calorías como una máquina que consume gasolina. Que es ahí donde sí te deja comer papas y pastas cuando haces, como digamos. Mucho ejercicio. Michael Phelps tiene una dieta como de 9.000 calorías al día. Imagínate, qué bonito ser Michael Phelps. Claro que qué bonito tener su cuerpo también. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con Galita acerca de Health Coach. Volvemos. ¡Gracias!